El amplificador operacional es un dispositivo electrónico activo que podemos encontrar en gran cantidad de circuitos electrónicos como las fuentes switcheadas de televisores, computadores, equipos de sonido y toda clase de electrodomésticos. La razón por la cual lo encontramos incluido en la mayoría de diseños de estos aparatos es por su simplicidad y efectividad en la labor que se le encomienda, reaccionar cuando alguno de los parámetros de funcionamiento sobrepasa sus límites establecidos. El amplificador operacional es capaz de determinar cuando un parámetro como temperatura, voltaje o corriente sobrepasa su valor preestablecido y en cuyo caso puede generar una señal que pueda ser utilizada para desencadenar un proceso que regule este parámetro y llevarlo nuevamente a los límites esperados de normalidad. Por esta razón es ampliamente utilizado en todos los circuitos de protección como OBP, OCP, OTP, LBP, DCP, etc. Analizaremos pues cómo es el funcionamiento típico de este dispositivo cuando es incluido en los circuitos de protección y así poder determinar cuándo podría estar actuando o protegiendo un circuito, bloqueando por ejemplo el arranque de una fuente. Como su mismo nombre lo indica, un amplificador operacional es un circuito que tiene la capacidad de amplificar muchísimas veces una señal conectada a su entrada, o para ser más específico, un operacional puede amplificar dos señales diferentes al mismo tiempo. Esta ganancia puede estar en el orden de 100.000 veces o más, y como plus adicional también puede compararlas, produciendo a la salida una señal esperada en cada caso, lo que resulta óptimo para la función que se necesita en toda protección. Comparar un parámetro deseado con el que está presente en el circuito y con la suficiente sensibilidad a variaciones mínimas. La configuración de circuito que vamos a ver para estos casos se denomina lazo abierto, es decir, que no se le pone límite a la ganancia que puede generar el operacional. Para esto el operacional cuenta con dos entradas de señal complementarias, una sola salida y las dos patillas de alimentación. Aquí tanto la entrada positiva o no invertida como la negativa o invertida son amplificadas al mismo tiempo y el número de veces propio para cada operacional. En este caso vamos a tomar el valor de 100.000 veces. Es decir, que si por la entrada positiva encontramos una tensión de 0.5 voltios, el operacional dará una ganancia a esta señal de 100.000 y en teoría en la salida tendríamos como consecuencia una tensión de 50.000 voltios. Esto sería posible en el caso del operacional ideal y en donde tendríamos que contar también con una alimentación algo mayor a ese valor, como por ejemplo 52.000 voltios. Entonces como esto no es posible ya que típicamente un operacional se alimenta con más y menos 15 voltios DC. El operacional lo que hará será generar una salida lo más alta posible y que corresponda al valor de entrada. Es decir, que obtendríamos una salida de un poco menos de 15 voltios DC. Este valor de salida depende entonces de la alimentación con la cual trabaje el amplificador operacional. Si analizamos el mismo caso pero con la tensión presente por la entrada negativa, la tensión de salida estaría entonces por algo menos de menos 15 voltios. El amplificador operacional invierte la polaridad de la tensión presente en esta entrada, mientras que la tensión presente por la entrada positiva es amplificada sin invertir su polaridad. Ahora, como sólo contamos con una sola salida, ésta presentará solamente el valor amplificado del mayor valor de tensión presente por las dos entradas, cualesquiera que estos sean. Por ejemplo, si a la entrada negativa encontramos 0,5 voltios y a la entrada positiva encontramos 0 voltios, tendremos a la salida unos menos 15 voltios. Pero si por la entrada positiva encontramos los 0,5 voltios y por la entrada negativa encontramos 0 voltios, entonces tendremos a la salida más o menos 15 voltios DC. Esta característica es de gran valor si consideramos la ganancia del amplificador operacional. 100 mil veces significa que el operacional, trabajando dentro de unos parámetros de más o menos 15 voltios DC, tanto en su alimentación como a sus entradas, puede detectar una diferencia de apenas unos pocos microvoltios entre las dos tensiones de entrada, y esto es lo que cae como anillo al dedo para saber cuándo un parámetro puede cruzar cierto límite permitido, y antes de que éste alcance un valor peligroso para el circuito. Con apenas una diferencia de 100 microvoltios entre las dos entradas, el operacional decide si su salida se conecta con más 15 voltios o con menos 15 voltios. De esta manera, podemos colocar por una de sus entradas el valor de tensión en el cual necesitamos que se mantenga el funcionamiento normal de determinado parámetro, y cuyo valor podemos obtener por ejemplo con el famoso TL431, y por la otra entrada podemos colocar el parámetro de funcionamiento normal a testear. Gracias a la alta impedancia de entrada de los operacionales, los voltajes a testear o los de referencia no se ven afectados de ninguna manera. En el caso de esta fuente típica de cargador que utiliza un NCP1200A, vemos que el operacional que corresponde a la protección OBP toma una muestra de voltaje de la salida de la fuente, y la cual ingresa a través del optoacoplador por la entrada feedback o FB a la entrada negativa del operacional, mientras que el voltaje de referencia de 1.4 voltios o parámetro límite de voltaje se ingresa por la entrada positiva de éste. Esto nos dice que normalmente la salida del operacional estará conectada con la alimentación negativa de éste. Pero en el momento en que el voltaje FB o feedback esté por debajo del voltaje de referencia, aun cuando sea en unos cuantos microvoltios, el operacional cambiará su estado a positivo, señal que activará un reset a través de la compuerta OR implementada dentro del chip. Vemos también que en la protección OCP, cuya muestra de voltaje se toma por la entrada current sense y se aplica a la entrada positiva del operacional correspondiente, es comparada con otro valor de referencia, en este caso un voltio. Es decir que normalmente el voltaje en el punto de entrada debería estar en un valor algo menor de un voltio y la salida del operacional estará normalmente conectada con la alimentación negativa. Pero si el valor de sensado excede al voltio de referencia, la salida de la protección OCP se conectará con la alimentación positiva de éste y también activará a través de la compuerta OR el reset del chip, lo que regulará la excitación del FED switcheador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!